Me voy a tener que perdonar, pero estoy indignado y si no hago este vídeo, reviento. Porque yo lo hablaba con una gente. Me indigna soberanamente que gente que no tiene ningún estudio, ningún valor, ni ningún mérito, la coloquen a dedo en cargos directivos o ministerios dependientes del gobierno. Porque es el cuñao o porque es el yerno de. Porque el famoso amiguismo que siempre ha funcionado en Andorra y que no cambia nunca. Claro, votáis lo que votáis, pues no van a cambiar las cosas naturalmente. Pero a mí esto me indigna y no me puedo callar. Encima lo hacen a nuestra cara, ¿sabes? Y gente que sí que tiene mérito para esos cargos se tiene que ir a Andorra porque no tienen para pagar un alquiler digno. Porque no les pagan un sueldo digno en un sueldo trabajo. Pero claro, cuando se ha estado comiendo rabos toda la vida no te va a faltar nunca trabajo en la administración o en el gobierno. No, ¿verdad que no? Estoy harto de este amiguismo que me entran náuseas, de verdad. Es que no lo soporto. No lo soporto. Y encima tenemos que callar. Me da igual si me tumban el vídeo, si me tumban la cuenta, si me censuran. Me la pela. Yo hago el vídeo y me quedo a gusto como andorrano, como ciudadano andorrano al que se le están meando encima públicamente. Y aquí todos aguantar, agachar la cabeza. Pues no. Esto, si nos tenemos que revelar, nos revelamos. Cogemos antorchas y la cabeza al rey a la guillotina. En el diseño, en lo que me explicaron, ¿no? Cuando un rey no hacía bien su trabajo, lo guillotinaban. Pues lo mismo, hostia, tanta mariconada.